Buenos días, Yacenia. Hola, buenos días. Sergio, ¿cómo estás? Bien, 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 Yacenia. Déjenme quitar un ratito los comentarios y luego los vuelvo a conectar para que ustedes hagan sus preguntas a nuestra invitada de hoy miércoles, Yacenia Iacona. Es abogada especialista en temas migratorios. Y bueno, con ella vamos a conversar sobre varios temas que sé que son de interés para todos ustedes o para gran parte de ustedes. Bueno, al principio, Yacenia, vimos esta semana que habría sido eliminado definitivamente el MPP. Les recuerdo lo que significa el MPP. Es este programa que obliga a aquellas personas, obligaba a aquellas personas que entraban a Estados Unidos por la frontera terrestre a esperar su proceso migratorio en México. Pero esto habría sido eliminado. Cuéntanos qué detalles nuevos tienes al respecto, Yacenia, por favor. Sí, bueno, tal cual como dice Sergio, eso fue un programa que activó, o vamos a decir así, o empezó la administración pasada, donde las personas que entraban o que querían entrar por frontera se retenían en México hasta que se decidía su caso y podían entrar luego a Estados Unidos para terminar el proceso, lo cual era definitivamente bastante engorroso porque a veces las personas tocaban unas largas esperas en México sin saber exactamente hacia dónde iban, etcétera, etcétera. Pero bueno, gracias a Dios esta semana tuvimos el gran alivio, por decirlo así, porque definitivamente hay una cosa clara. Las personas pasan por México porque están tratando de entrar a Estados Unidos. No pasan por México porque se quieran quedar en México. Y menos que menos con un tema de una incertidumbre tan grande, ¿no? Entonces, ya esta semana se terminó. El juez federal que había anteriormente determinado que sí se iba a continuar y estaban reteniendo a las personas allá ya levantó completamente esa restricción, lo que significa que las personas que estén entrando ya van a poder pedir su asilo, el alivio que vayan a pedir por la frontera sur, que es la frontera que une a México con Estados Unidos, entran a Estados Unidos y entonces ya van a poder esperar su procesamiento aquí adentro. Incluso las personas que están en México, que ya empezaron bajo este protocolo, lo que va a ocurrir es que en la próxima audiencia que tengan con un juez, ¿ok? Ya les van a hacer como un release y van a poder entrar a Estados Unidos. O sea, permitiría la entrada a Estados Unidos. Correcto. Y seguir su proceso en Estados Unidos. Correcto. Ahora, muchas de estas personas, Yesenia, que eran de vueltas a México, digamos, o no tenían un hogar, algunos se quedaban en refugios, ¿esto pudiera ser igual en Estados Unidos si una vez que entran? Bueno, acuérdate que aquí tienen un tratamiento un poquito diferente, ¿ok? Y es que, bueno, puede ser que las personas las dejen detenidas algunos días o algún tiempo, ¿ok? Yo no soy especialista en MMPP, pero lo que les puedo decir es que a veces los dejan detenidos un tiempo porque puede ocurrir de que cuando entraron, entraron muchas personas, que haya cierto colapso en el sistema. Incluso en el centro de detención también puede ser que haya... Correcto. Correcto. Y cada centro de detención es muy diferente. Hay unos que tienen un trato más expedito, otros tienen tratos más lentos. Todo depende de a dónde les toca. Un punto con esto. ¿Hay algún tiempo, digamos, límite para estar detenido? ¿Desenia? No. Realmente el tiempo límite básicamente es lo que se demora inmigración en procesarte. Yo conozco personas que han salido a las 24 horas, conozco personas que han salido a las dos semanas, conozco personas que se han demorado un mes, todo depende, pero sin embargo creo que sigue siendo definitivamente un beneficio o un alivio, ¿ok? Para las personas que quieren entrar, por lo menos ya estar en Estados Unidos, poder esperar su proceso aquí, mirar si le van a dar un parole que les va a permitir aquí tener sus papeles para hacer una vida, entre comillas, normal mientras esperan o no. Todo depende mucho del oficial de deportación que te corresponde. Entonces, pero... Hay mucha discrecionalidad, ¿correcto? Muchísimas. Altamente. Definitivamente. O sea, el oficial de pronto amaneció a mal humor y dice, mira, no, tú no calificas o amaneció de buen humor y dice sí. Sí, sí. Yo creo que la parte más importante es venir listo para tener un poquito de paciencia y para estar abiertos definitivamente a seguir un proceso y, como dice, esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Que puede ser lo peor o bueno, que se te demore más del tiempo que tú planificabas. Y, bueno, también aquí está el tema de las personas que tienen un familiar adentro, tienen una amistad adentro, hay muchas personas con la duda, porque es una duda que tiene mucha gente que me llama y me dice, ¿en qué me afecta si yo doy una carta diciendo que yo le voy a dar refugio a esta persona en mi casa? Honestamente, eso no afecta absolutamente a nadie en nada. Cada quien sigue siendo responsable por su presentación en corte, etc. Lo que pasa es que inmigración necesita saber en qué lugar está esta persona para ver a dónde está esta persona. A ti no te pueden dejar salir y ellos no saben si tú vas a ir a dormir debajo de un puente o te vas a ir a dormir donde una persona que te está ofreciendo el techo, ¿no? Eso sí, me encanta aclararlo porque es una pregunta que en la semana llega por lo menos 10. A mí también me la preguntan, Yesenia, bastante. Yo entiendo, porque es que, claro, hay preocupación, porque dicen, bueno, eso me puede afectar a mí mi estatus, ¿no? Mi asilo, lo que está solicitando, hasta incluso el propio TPS. Bueno, aquí, muchas de las preguntas que aparecen por aquí, yo sé que hay otras importantes noticias y que quiero que... No, pero esta es súper importante. Esta es súper importante. Hay muchas que están preguntando, muchas personas que siguen consultando acerca de la renovación del TPS, la renovación de los permisos de trabajo con el TPS y, de hecho, la consulta general es... ¿Qué pueden hacer al respecto? ¿Deben renovarlo? ¿No lo deben renovar? ¿Cómo se hace? ¿Si el permiso de trabajo se renueva o no de forma inmediata, automática? Ok. El tema del TPS es un tema que, como bien sabemos, ya aprobaron la recertificación del TPS para los próximos 18 meses, pero todavía no están los lineamientos para la renovación. ¿Aún? Esa es la realidad. Sí. O sea, ya han salido ciertas cosas, hay que renovar, hay que renovar, pero hay que esperar un poquitico. Yo creo que es un tema de un par de días, sencillamente. Todo el que tenga el TPS aprobado debe renovar sí o sí, si no se va a quedar sin la protección. Todo el que lo tenga aprobado, el que lo tenga todavía pendiente, no tiene que renovarlo. ¿Qué he visto? Justamente, el día viernes, recibí un par de aprobaciones de TPS, ok, que me parece muy sensato lo que hizo el Departamento de Inmigración. Como lo que queda es un mes, o quizás menos de un mes, ok, para la expiración del estatus actual, ya la persona que le está llegando la aprobación les llegó con los 18 meses adicionales, o sea, extendieron completo por 18 meses e incluso el permiso de trabajo. Entonces, préstenle mucha atención a la aprobación, ok, porque a veces uno lo lee rápido, no se da cuenta y el TPS ya está aprobado por los próximos 18 meses. Lo he visto en las últimas aprobaciones de TPS, en las últimas semanas, semana y media, he visto varias aprobaciones de TPS así, lo que la verdad me parece sensato porque digo, bueno, ¿para qué me vas a aprobar en un mes si ya en dos semanas tengo que reaplicar? ¿no? ¿y qué pudiera hacer esa persona si no le llega ninguna información hasta el 9 de septiembre que es digamos la fecha de expiración? Yo aplicaría. Ok. Yo reaplicaría. Ojo, si yo tengo el TPS pendiente, no reapliques. No reapliques porque te va a llegar hoy, mañana o pasado, te va a llegar tu aprobación del TPS siempre y cuando hay que tenerlo claro, la persona califique para tener un TPS. Porque no todos califican, eso es importante. Correcto, correcto, no todos califican. Yo la verdad, en el caso de los venezolanos, hasta el día de hoy no he visto personas negadas, generalmente si lo están dando mientras las personas, bueno, no hayas estado firmemente en un tercer país, etcétera, etcétera, que los requisitos los conocen más que bien, pero si lo tienes pendiente no hay ningún problema. Si tienes la duda, ok, este, no sabes y te sale aprobado pero no te ha llegado el papel donde sale la aprobación hasta cuándo, haz la renovación. La verdad es que el arancel es bastante bajo. Y disculpa, si te llega un día antes Yesenia, o sea, te llega un día antes la aprobación, estás pendiente, te llega un día antes la aprobación, ¿qué recomendaciones le puedes dar? O sea, esta persona que está como quien dice en este momento a la espera, igual buscar la manera de aprobar. Yo renovaría. Ah, de remodelación. Yo renovaría. De todas maneras, como te digo, si te llega un día antes la renovación, creo que a esa persona le va a llegar ya extendido de una vez los 18 meses. Porque es lo que he visto, no solamente a mí, lo he visto con otros abogados que les ha pasado lo mismo, pero es difícil que les llegue un día antes y le digan te lo aprobamos por una semana. La verdad es que creo que va a llegar de una vez por 18 meses. Ok, ok, ok. Una última consulta con respecto a esto. Bueno, seguramente van a salir más porque las preguntas vuelven a ser casi que las mismas, pero si te consultan ¿cuál pudiera ser el motivo para no calificar o no ser aprobado el TPS? Ok, uno de los motivos es tener un récord criminal. Si tienes un récord criminal en el país, lo que es un equivalente a un felony, que es un delito mayor, te puede negar perfectamente el estatus de protección temporal y la otra cosa es que tú hayas estado firmemente viviendo en un tercer país. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, yo he estado viviendo en España los últimos cinco años y de ahí me vine a Estados Unidos. Y en España estaba, soy español, ¿sí? Y vivía como español o soy como italiano, cualquier país de la comunidad me va a servir y viví cinco años allá y luego vine y entré a Estados Unidos. Eso es una razón para negarlo. Definitivamente. Ahora, la doble nacionalidad no es una razón para negarlo. Yo tengo casos con doble nacionalidad y hay muchísimos abogados que han hecho los casos con doble nacionalidad y no han tenido ningún tipo de problema siempre y cuando la persona haya estado o venga de un país donde no está firmemente viviendo. ¿Ok? Esa es la parte más importante realmente del TPS en relación a lo que te podría descalificar. Yo siempre digo a las personas si no es tu caso porque recuerdo perfectamente que cuando salió el TPS para los venezolanos había una duda y había una pregunta muy grande en relación a la crisis de los venezolanos con el tema de los pasaportes ha sido histórica. Entonces había muchas personas que bueno, yo venía de Venezuela pero resulta que yo entré aquí con el ESTA. Es decir, entré sin el pasaporte venezolano, entré con el pasaporte francés con el ESTA y entré sin visa y entonces había mucha gente que tenía la duda y el secretario de Seguridad Nacional se pronunció porque el director de USAID también se pronunció y dijo si vamos a aceptar la aplicación de TPS para venezolanos que entran con el pasaporte de la ultranacionalidad. Lo cual también me pareció muy sensato porque ellos conocen perfectamente cuál es la problemática de Venezuela en relación a los pasaportes sobre todo en el pasado. Creo que ahora se ha aligerado mucho ese tema pero en el pasado era bastante crítico. ¿Cómo puedo aplicar para el permiso de trabajo con TPS aprobado? ¿Hay alguna por la página del USCIS? Sí, el permiso de trabajo para el TPS tiene una característica muy particular y es que el permiso de trabajo no se envía a la dirección normal que aparece en la página de USCIS para los permisos de trabajo. La persona que lo quiere preparar su propio permiso de trabajo y enviarlo él mismo lo puede hacer en la página de USCIS está la forma y están las instrucciones en español en inglés en una cantidad de idiomas pero se manda al mismo centro que recibió tu aplicación inicial de TPS tú sabes que en el caso de Venezuela tenemos las personas que aplican que viven en Florida tienen una dirección y las personas que viven en el resto del país tienen otra entonces si tú vives en el resto del país y a ti te tocaba mandarlo te voy a poner un ejemplo Arizona bueno la petición de permiso de trabajo también lo vas a mandar a Arizona ¿qué pasa si tú tienes el TPS pendiente y quieres ahora aplicar el permiso de trabajo por TPS? vas a mandar tu aplicación de permiso de trabajo a la dirección que te corresponda que fue donde mandaste tu TPS original pero no se te puede olvidar mandar la copia del recibo de que tú tienes un TPS pendiente ¿ok? a mi hija le llegó aprobado al TPS dice que se vence el 9 de septiembre nada ¿cómo se hace para renovar? por lo que ya comentabas hace unos minutos Yesenia hay otro tema importante y que tú misma me comentabas en el día de ayer y creo que es bueno para que la gente también tenga otras opciones importantes de cómo adquirir algún tipo de visa para vivir de forma legal en Estados Unidos me comentabas que había una aclaratoria de una serie de carreras relacionadas con el tema de la tecnología el tema vinculados al mundo de la ingeniería y la matemática ¿puedes comentarme un poco acerca de esto? ¿qué fue lo que se aprobó y de qué manera pudiera ayudar a aquellas personas que quieran estar repito legales aquí en este país? ok hay ciertas carreras o ciertos campos profesionales vamos a decirlo así que son de alto interés para el país ok entonces ¿qué fue lo que pasó? en enero de este año ok inmigración se pronunció diciendo bueno es de alto interés para Estados Unidos los campos o las personas que sean profesionales en las ciencias la tecnología la ingeniería y las matemáticas ok las personas que tengan carreras currículums profesiones como esta o dentro de este campo definitivamente son de alto interés para nosotros como ya yo les he comentado en anteriores oportunidades dentro de mis especialidades está la visa de interés nacional que es la EB2 ok y eso lo hemos tomado como como definitivamente un bastón fuerte para argumentar la inmigración ok yo soy experto en matemáticas estoy hace un par de semanas hablé con una persona experta en álgebra por ejemplo y definitivamente es de alto interés para el país ¿qué pueden hacer esas personas? esas personas se pueden ir con una EB2 por interés nacional alegando que es profesional en una de estas carreras pero tiene que demostrar que efectivamente claro claro se ha destacado en el área es destacado exacto estudiaste tienes experiencia que has hecho como has contribuido en el área y por qué al país le serviría esto entonces ¿qué es lo que pasa? inmigración está y el país como tal está tan interesado ok en captar profesionales expertos en estas áreas que se acaba de volver a pronunciar y volvieron a aclarar que ellos están altamente interesados en lo mismo que es lo que pusimos en el banner para este live que es el S significa Science T Technology la E de Ingeniería y la M de Matemáticas ok es lo que se llaman los STEM Careers entonces ellos se volvieron a pronunciar incluso dijeron bueno si usted tal vez no quiere venir a vivir aquí no quiere tener la residencia permanente aquí puede irse por una visa O y te dan los parámetros de la visa O o te dan los parámetros de la de interés nacional o te dan los parámetros para algún otro tipo de visa más especializada entonces eso justamente y se los quería contar porque y es una excelente opción Yesenia porque ya hablabas hace rato de que bueno que muchas personas a veces llegan al país no saben qué hacer y no necesariamente tienes que entrar ilegal puedes buscar este tipo de opciones para definitivamente y te da una tranquilidad total y absoluta ¿no? Totalmente yo conozco a muchas personas es que mucha gente dice no, que yo no tengo plata para eso que eso es muy común y es comprensible no tengo plata para eso pero ¿cuánto puedes gastar tú cuando haces toda esta travesía tan larga? Mira si revisas de pronto lo que invertiste en eso lo puedes invertir en un tipo de visa como esta ¿no? Definitivamente te pongo un ejemplo bien rápido este hace hace unas semanas atrás hablaba yo con alguien que me dice que ha tenido más de seis ofertas de empleo ¿ok? como ingeniero petrolero en Estados Unidos pero lo han querido mandar a otros países y regresar y no puede porque la persona está aquí estancada con un asilo político pendiente por ocho años etcétera etcétera y digo oye qué lástima que no eres residente permanente o que ya no eres ciudadano americano y como yo digo yo sé y entiendo que hay mucha desinformación sobre este tema de este tipo de visas habilidades extraordinarias EB1 interés nacional EB2 EB3 certificación laboral etcétera etcétera hay una desinformación grandísima pero este nunca es tarde como yo siempre he dicho nunca es tarde y yo le digo a las personas si tienes ocho años esperando por un asilo pendiente donde sabes perfectamente que además los porcentajes de aprobación de asilos son bajos y no nada más son bajos que son también muy discrecionales del oficial de inmigración del juez de inmigración y del gobierno de turno o sea tienes muchos elementos que están que están completamente en tu control definitivamente mira busca la asesoría correcta mira a ver si puedes aplicar bien sea que estés afuera o dentro del país mira a ver si puedes aplicar y se te va a abrir una ventana de opciones que tal vez no tenías antes si se aplica la EB1 la visa B1 anula la visa de turismo no necesariamente no la EB1 ok este por sí sola sin la aplicación de residencia no te va a anular ninguna ningún tipo de aplicación ok ninguna la visa de turismo que tengas ni una visa de estudiante ni una visa de trabajo nada lo que tengas si tú aplicas ok a tu EB1 ok y aplicas al ajuste de estatus mientras tú estás todavía legal en el país ok no vas a tener ningún problema yo tengo personas que han aplicado y por alguna razón tuve un caso de una persona que le salió un contrato muy bueno en un país de Europa y me dijo mira ¿sabes qué? voy a poner esto en alto quiero cerrar completamente este mi caso mi caso de residencia pero quiero continuar mi EB1 puedo entrar y salir totalmente vamos a cerrar ese caso y te vas para tu tema de Europa tengo casos incluso de pilotos comerciales después de que reabrieron otras aerolíneas por ejemplo Copa volvió a tener a sus pilotos comerciales de regreso tenía casos aquí en Estados Unidos de pilotos comerciales que tenían la EB2 por interés nacional con así perdón con con ajuste de estatus es decir aplicación de residencia pendiente se regresaron a su país a Panamá a trabajar con la compañía se cerró el ajuste de estatus y entran y salen sin ningún tipo de problema a Estados Unidos con su visa de tripulante o su visa de turista pero hay que hacerlo organizadamente todo pasa claro aquí preguntan tu cuenta les repito Yesenia Yacona Mauro por favor cuando puedas identifica y ponen la cuenta allí para que la gente que nos está viendo pues sepa con quien estamos conversando igualmente te preguntan mi nuera bueno aquí hay preguntas un poco más directas vamos a tratar de responder algunas de ellas Yesenia aunque me parece esto maravilloso esto de de la posibilidad de que oye de que si Estados Unidos está interesado de gente que tenga estas carreras wow mira una excelente opción ojo que tampoco si porque por ejemplo cuando hablas de tecnología bueno yo sé de computadoras no es que sepas que tienes que demostrar que sabes realmente de computadoras y quiero aclarar algo quiero aclarar algo el hecho de que Estados Unidos se pronuncie sobre esos campos no significa que los demás están excluidos ok te pongo un ejemplo tengo arquitectos aprobados músicos aprobados atletas aprobados o sea pilotos comerciales aprobados que son como dicen mis niños consentidos los pilotos porque yo sé que que ha habido un poquito de un tema álgido sobre los pilotos hay abogados y organizaciones que dicen que no aplican para interés nacional otros que dicen que sí yo hasta los momentos de hecho mi propio hermano es piloto comercial aprobado con residencia en Estados Unidos como piloto los atletas pueden optar a una visa O sí sí totalmente una visa O que después los puede llevar a una residencia permanente por medio de una EV1 ¿es más fácil aplicar a una O que a una EV1? son dos cosas diferentes la O es una visa temporal y la EV1 te da residencia permanente generalmente la O te da el puente para que llegues a la EV1 y obtengas la residencia si tú tienes un perfil muy fuerte ok ya tienes algunos reconocimientos ya sea nacionales o internacionales y podemos probar quién eres tú y tu habilidad extraordinaria y tu interés es venirte permanentemente a Estados Unidos a vivir podemos irnos por una EV1 si tu interés es solidificar un poco más tu carrera estando en Estados Unidos para poder llegar al nivel de evidencia de una EV1 la O es la alternativa perfecta ahora puede una persona no tener digamos tantos reconocimientos e igualmente optar a una visa O sí sí incluso hay personas que piensan que la O es exclusivamente para artistas y deportistas no yo tengo personas tengo hasta geofísicos con 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 visas O no hay ningún problema con eso ok ok interesante bueno espero que el que esté interesado en ello mira una excelente opción me preguntan aquí Sergio Minuera es ciudadana americana ella puede pedir a mi esposo y a mi mi nuera o sea que es la esposa de tu hijo correcto entiendo ok a ver la puede pedir pero ese camino es largo porque si es tu nuera significa que tu esposo ya está casado y al estar casado y ser mayor de 21 años lo cual también asumo que es mayor de 21 años entra dentro de una categoría de prioridad que no es la primera ok entonces se te puede demorar unos 5 6 7 años todo depende pero bueno siempre es una alternativa eso incluso yo se lo digo mucho a los clientes a veces les digo me dicen es que las peticiones de los hermanos demoran mucho tiempo yo digo no hay fecha en la vida que no llegue todas las fechas llegan todos los que cumple entonces bueno si son 12 años y tú estás viviendo afuera haz la petición los 12 años van a pasar exactamente los 12 años pasan pero claro en este caso lo que nos pregunta la amiga yo me imagino que más fácil sería que su hijo sea ciudadano pero claro pero también es un tiempo porque para ser ciudadano tiene que tener por lo menos 5 años en el país mínimo 5 años sí como residente permanente por residencia exactamente bueno vamos a seguir con otras preguntas por aquí yo puedo viajar si a mi familia le bloquearon la visa la mía está vigente pero las visas de mis familiares fueron bloqueadas esas visas fueron sí dice que son familiares ¿me expliqué? me imagino que cuando me habla de familiares está hablando de hijos y esposo o esposa ¿no? es lo que yo me imagino tienes que ver por un lado por qué razón las bloquearon yo intentaría de todas maneras viajar si no hay nada de que te esté restringiendo a ti la entrada o la salida no hay ningún problema el fin hace dos fines de semana justamente tuve el caso de una persona que estaba entrando del aeropuerto de Miami su esposa el aplicante y el hijo y al aplicante cuando entró lo regresaron a su país de origen porque inmigración determinó de que había trabajado de manera ilegal en Estados Unidos pero a su esposa y a la hija lo dejaron pasar ah ok entonces bueno ahí eso es otro tema otro tipo de procedimiento pero la verdad no hubo ningún problema yo diría si necesitas entrar en Estados Unidos o tienes algo que hacer aquí definitivamente entra o sea entra independientemente lo que no trata es entrar con la familia si ya sabe que tienen las visas bloqueadas no lo intentes porque vas a pasar un mal momento un mal rato exactamente ¿hay alguna preferencia para enfermeros? mira hay una preferencia interesante para todos lo que son los profesionales en el campo de la salud hay que ver qué tiempo de experiencia tener enfermeros yo por ejemplo hice recientemente una persona que me aprobaron con una visa internacional una enfermera especialista en oncología en tratamiento de pacientes con cáncer entonces fue bastante interesante incluso el caso ok entonces sí cada caso hay que evaluarlo definitivamente cada caso se evalúa y se determina si es posible la visa no aquí alguien se interesó parece que es piloto porque dice ¿puedes por favor dar detalles de los pilotos comerciales de aviones y helicópteros para visa EB2 que puedes decirnos aunque ya comentaste un poco pero sí el tema de los pilotos comerciales hay un mínimo de requerimientos ok tiene que tener mínimo 10 años de experiencia porque el piloto comercial y tiene que estar activo perdón que te interrumpa sí sí claro sí definitivamente tiene que estar activo pero el mínimo de años de experiencia tiene que ser sí o sí 10 años no hay forma de hacer el caso con menos tiempo de experiencia y la razón es que el piloto cuando obtiene su certificado ok como piloto que le permite sacar la licencia eso es considerado un título técnico no un título avanzado entonces tiene que tener los 10 años y se alega una habilidad excepcional obviamente tiene que haber un mínimo de horas de vuelo yo por ejemplo no hago pilotos con menos de 3.500 o 4.000 horas de vuelo menos de eso no lo haría porque definitivamente creo que las habilidades de aprobación son muy bajas ya ¿se puede aplicar por visa de interés nacional estando fuera de Estados Unidos? absolutamente absolutamente puedes estar afuera puedes estar adentro siempre y cuando califiques no hay ningún problema claro bueno yo les digo yo hice mi yo cuando entré al país yo apliqué desde Venezuela desde Venezuela por la visa EB1 me la probaron y una vez que me la probaron fue cuando me vine así que es lo usual correcto ¿cuál es la visa EB3? la EB3 es la certificación laboral para personas lo que se llama skill workers este pasas por un proceso de certificación laboral lo bueno que tiene la EB1 que tú la comentas ahora Sergio que fue con la que tú aplicaste y viniste en su momento y la EB2 por interés nacional es que no requieren de un empleador no requieren pasar por una certificación laboral en el país sino que tú eres tu propio tu propio sponsor básicamente exactamente eres tu propio sponsor que la OSI requiere de un sponsor la OSI la requiere sí y la EB2 sin interés nacional la requiere y la EB3 también la requiere aquí comenta alguien fíjate yo te he preguntado algo de los atletas dice esta persona que su niña tiene 12 años de edad tiene una carrera como gimnasta ha sido campeón estatal ha ido a competencias nacionales ella pudiera aplicar una visa de talento estando ellos en asilo interesante definitivamente hay que analizar varias cosas hay que analizar que nunca se haya quedado ilegal etcétera etcétera cuando aplicó el asilo esto tiene un camino que hay que analizar pero el hecho es una niña perfectamente ella puede aplicar esa visa sí porque es que en ninguna parte en ninguna parte el departamento de inmigración dice tienes que tener 18 años para que apliques ok ok bueno claro además que imagínate la gimnasia se comienza tan temprano y ahí están exactamente ahora disculpa que es que me llama mucho la atención qué características debe tener ese deportista porque hay que muchos deportistas muchos talentos que son esos deportistas y son campeones qué sé yo por ejemplo deporte muy típico karte o algún otro tipo de deporte de artes marciales hay alguna característica en particular que necesitan estas personas para tener mira lo primero por ejemplo para EB1 la primera vez que la persona esté 100% activa todavía EB1 la EB2 no requiere estar activo todavía que son porque a veces es algo que hiciste hace 5 o 6 años pero te viniste al país y has estado haciendo algo no relacionado no estás activo haciéndolo entonces ahí el camino es un poco más la EB2 que la EB1 pero y la EB1 también requiere los reconocimientos por ejemplo las personas que tienen medallas reconocimientos premios esas son personas que definitivamente tienen una gran ventaja para hacer una EB1 cuando hay una EB1 y hay una EB2 y los reconocimientos no son tan fuertes me gusta más irme por la EB2 en una vista un poco más conservadora y bueno obviamente el tema de los deportes y el arte y todo esto es de interés no solamente para Estados Unidos para cualquier país creo que le llamaría la atención aquí pregunta nos comentan también que también para entrenadores sí para entrenadores también sí absolutamente igual perfectamente bueno voy a hacer dos preguntas más Yesenia para ir cerrando ya claro cuenta la conversa de hoy dice alguien aquí si acumula tiempo ilegal puede aplicar la visa EB2 depende de cuánto tiempo tienes acumulado ilegal hay una excepción que es la 245K ok que si tú entraste al país ok pasaron tus 180 días te voy a poner el escenario de una visa de turismo entraste al país pasaron tus 180 días y estás aplicando 70 días después de que pasaron los 180 días puedes aplicar porque la 245K te permite hacer el ajuste de estatus dentro de los 180 días siguientes al momento en que te quedaste fuera de estatus entonces allí si puedes pero si tienes 2, 3, 4 años ilegal acumulando estadía no hay forma no gastes el dinero ni hagas la tarea porque tristemente no vas a poder y esta última que también me llama mucho la atención porque me parece algo interesante ¿se puede aplicar una visa para truck drivers para camioneros? esa es más que todo la EB3 la de skill workers es la que se ha estado usando porque además hay una falta hay bastante falta de cargamento una demanda una necesidad claro lo que sí que tienen que tener en cuenta que esa requiere el sponsor requiere el empleador que te pida pasar por un proceso de certificación laboral pero sí existe y da residencia permanente ok miren amigos cualquier detalle que ustedes quieran profundizar que incluso pueden contactar directamente a Yesenia su cuenta de Instagram es Yesenia IACONA con iLatina Yesenia IACONA o pueden también contactar la vía telefónica claro este es el número telefónico de la oficina pueden hacer alguna cita si les interesa 786 por supuesto más 1 786 366 2632 786 366 2632 aquí me preguntan por costos pregúntenle a ella directamente porque eso sí cada cost cada cada sí eso depende del caso de la cantidad de familiares inmediatos que tiene depende de muchas cosas gracias Sergio por la invitación no a ti Yesenia verdad siempre es súper interesante enterar un poquito a la gente de qué está pasando eso es importante darle información a las personas que puedan buscar como decías es que a mí me preocupa muchísimo Yesenia que yo veo que tantas personas quieren entrar al país y lo hacen de forma ilegal ojo y repito cada quien pero miren la mejor manera es buscar como de lugar tener un estatus legal y eso lo tienen que hacer no tiene que ser con Yesenia pero tenga busque la manera de encontrar asesoría legal con quien se quiera con quien se sienta cómodo porque eso es importante también Yesenia sentirse cómodo con la persona que estás contratando definitivamente eso es mira yo siento de que eso es como cuando tú vas al médico tú te tienes que sentir bien te tienes que sentir cómodo y confiado si no te sientes bien no es la persona para ti gracias Yesenia un fuerte abrazo seguimos en contacto no es la persona Yeahenia más